Ahora sí, arrancan las competidoras. La partida es algo lenta para el 2, Gasparilla Blas se queda en el último lugar. Salta rápidamente por dentro, Happy Lodon a tomar el primer lugar. Ataca Yellen, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero, Bahamian Boon. En el cuarto, por dentro, aparece Follow Me Moon. Luego trata de movilizarse la cara bonita. Junto a ella aparece Play That Dawn. Luego viene quedándose la lluvia Princess Carrigan. Penúltima para Gasparilla Blas, mientras que Bering the Up se ha quedado en la última colocación. Happy Lodon está en punta. Ataca por la parte externa, Bahamian Moon en 22-1. El parcial para los primeros 400 metros. Yellen está en el tercero. En el cuarto, Follow Me Moon. En el quinto, viene apareciendo la cara bonita. Luego trata de movilizarse la número 6, Play That Dawn. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en par de la séptima de la tarde, domina Bahamian Moon. Ataca a Follow Me Moon por la parte externa. Follow Me Moon contra Bahamian Moon, que se defiende. Domina el 9. Follow Me Moon por el centro. Inmensa la pasó de viaje. La número 3 con Marcos Menezes. Ha pasado a liquidar a Cana Follow Me Moon. Segundo, Bahamian Moon. Un tercero en la raya para la cara bonita. Cuarta, Yellen. Em... ... Gracias.